Quito, A.P. se desplazan por la cancha a gran velocidad y tocan la pelota con inusitada destreza porque están convencidos de que el fútbol se juega también con una sola pierna. Mientras realiza tareas de calentamiento, Jonathan Chico, de 30 años, muestra sus habilidades con el balón. Cuenta que perdió la pierna hace una década en un accidente de tráfico, pero que recién hace un año empezó a jugar, en serio, con muletas y que se desempeña como delantero, armador o defensa, como somos tan pocos, en el campo de juego hay que hacer de todo, explica mientras sonríe con picardía. En el segundo campeonato nacional en Ecuador para personas con amputaciones intervinieron seis equipos con un total de 72 jugadores y finalizó unos días antes de que comience la Copa Mundial de Fútbol en Rusia. En esta fotografía del 9 de junio de 2018, David Arguello del equipo Android controla el balón mientras avanza con muletas en un encuentro frente a fuerzas armadas durante un torneo nacional para jugadores con miembros amputados, en Quito, Ecuador. El fútbol con una pierna fue iniciado a principios de la década de 1980 por Don Bennett o un deportista de Seattle que perdió una pierna en un accidente de navegación, según la Asociación Estadounidense de Fútbol de Amputados. A pezoto, Dolores Ochoa, en un choque inesperado durante el primer partido, uno de los jugadores vio con tristeza como una de sus muletas quedó torcida. Pero enseguida tuvo al menos tres ofertas de otro par de muletas, incluso de jugadores de equipos rivales, aunque lo principal es patear el balón, y patear fuerte, nosotros jugamos con el corazón, por amor al deporte y para superar nuestras propias limitaciones, añadió Chico. El gobierno ecuatoriano tiene un registro de 204.677 personas con algún tipo de discapacidad en el país, aunque no hay información de cuántas de ellas registran amputaciones. Edín Carrión, portero del Club Guerreros de 23 años, llegó tras un viaje por tierra de ocho horas desde la Amazonia. No tiene la mayor parte del brazo izquierdo, ya que lo perdió en un accidente por quemadura eléctrica hace cuatro años. En esta foto del 10 de junio de 2018, jugadores del equipo Android celebran el ganar el Torneo Nacional de Fútbol para jugadores con miembros amputados, en Quito, Ecuador. Mientras que el juego de una sola pierna está despegando en Ecuador, está recibiendo un gran impulso del presidente del país, Lenín Moreno, un parapléjico en silla de ruedas que fue una Fuerza importante para los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo como representante de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad en Ginebra, Suiza, entre 2013 y 2016. A.P. Foto, Dolores Ochoa, es complicado jugar en el arco con un solo brazo. Lo que quedó del otro debo vendármelo al cuerpo para cumplir con el reglamento, explicó, pero añadió que, cuando uno tiene pasión por el deporte, hace lo que sea para jugar fútbol. A.P. Los arqueros deben tener un brazo amputado, en las gradas, una mujer no para de alentar a su equipo. A.P. Es Karen Farías, de 20 años, vamos controla el balón, sácate la marca, vamos, no pierdas la pelota, dispara, dispara, dice por momentos con desesperación. A.P. La joven acompaña y alienta a su primo Anzani Franco, quien perdió una de sus piernas en un accidente de tráfico. A.P. Entre los inscritos en el campeonato llama la atención dos chicas. A.P. En esta fotografía del 9 de junio de 2018, Robin Burbano controla el balón mientras se equilibra con muletas durante un partido frente a el empalme en el Torneo Nacional de Fútbol para Jugadores con Miembros Amputados en Quito, Ecuador. A.P. Es el segundo torneo para amputados que se realiza en este país sudamericano, cuya selección nacional no clasificó para el Mundial de la FIFA de este año en Rusia. A.P. Foto, Dolores Ochoa, una de ellas es Margarita Manovanda, de 31 años quien, aunque no es titular, con entusiasmo espera la oportunidad para pararse en el arco y, mandar al banco, a su compañero del club Los Guerreros. A.P. Está también Johanna Kirov quien es defensa y no tiene problema en participar en una liga donde el resto de sus compañeros son varones. A.P. El equipo Android obtuvo el bicampeonato al superar a el empalme en la final. A.P. En esta fotografía del 10 de junio de 2018, Wilson Tianga del equipo Android es sacado de la cancha tras una lesión durante un partido frente a Fuerzas Armadas, en un torneo nacional de fútbol para futbolistas con miembros amputados en Quito, Ecuador. A.P. Seis equipos con un total de 72 jugadores, incluidas dos mujeres, participaron en el torneo este año, el cual fue ganado por Android. A.P. Foto, Dolores Ochoa, Olga Vélez, de 28 años, se identifica como armador del empalme, y señaló que, acá no llegamos solo por el campeonato, todos queremos que nos escojan para la selección. A.P. La selección que representará a Ecuador en el Mundial para amputados en México, quiero ir al Mundial y que vean que puedo ser el Messi de los amputados, porque en la cancha voy a dejar alma, corazón y vida, agregó, antes de emitir una risa contagiosa. A.P. En esta nota, Ecuador quito fútbol con una sola pierna. A.P. En esta nota, Ecuador, agregó, antes de emitir una risa contagiosa.